A la vista del gráfico semanal de los títulos de Mediaset España, todo apunta a que este continúe rebotando en el corto plazo, con un primer objetivo en la zona de resistencia ante soporte de los aproximadamente 8,90€. Desde hace un año el precio se estuvo apoyando en la subida en una recta directriz alcista de manual, con 4 puntos de tangencia a la misma. Esta se perforó la baja a finales de marzo y ahora podríamos asistir al típico rebotó en forma de pullback a la nueva zona de resistencia ante soporte, y esto es a lo que llamamos pullback. Por lo tanto, rebotes aparte, conviene ser cautos pues a día de hoy la tendencia a medio plazo en el título sigue siendo impecablemente bajista.